¡Suscríbete! Lo busqué y tal, pero no me salió Pero bueno ¿Para dónde tenemos que ir? Para allá ¿Qué tenemos que hacer exactamente? Espérate, vuelve a la cubierta médica Vale ¿Cómo vamos de armas? Creo que de munición iba un poco jodida Aquí me veo un poco más recuperada No sé si es que estuve comprando No me acuerdo Vamos a ir con esta El arma de los asteroides solo sirve para los asteroides, ¿no? Porque... Ah, vale, tenemos que coger eso Porque me da la sensación de que no... O sea, me la puse para atacar enemigos Y no hacía absolutamente nada Vale Viajamos a la cubierta médica Ok Me pongo aquí detrás mejor No me gusta darle la espalda a las puertas, ¿sabéis? Vale, vamos por la mitad del trayecto Madre mía, el capítulo anterior Yo creo que... Es el que peor se me ha dado, ¿sabéis? Jugando Fatal, fatal Vale Esta, esta Tengo miedo Ah, aquí ya estuve yo, ¿eh? Porque... Mira la masacre Aquí no había nada Perfecto ¿Para dónde tengo que ir? Para este ¿Y en este qué hay? Pero aquí he estado O no he estado Yo ya no me acuerdo Si he estado aquí o no Vamos a ir primero por aquí Porque a lo mejor Luego tenemos que ir por allí Ah, vale Creía que aquí había camino Y estaba mirando a ver para dónde ir Tengo un poco de miedo, ¿eh? Porque voy con la munición un poco... Un poco bastante justa Vale, aquí tengo que ir para allá ¡Hostia! ¡Puta! ¡Qué susto! ¿Qué dices? Le vacúo a esta área inmediatamente ¡Qué guay! Ahí fije Aquí estará a salvo Soy médico ¿Está Nicole Brennan con usted? No ha venido buscando refugio Bueno La doctora Brennan está ocupada ahora mismo ¿Quiere ir con ella? ¿Qué tal si desbloquea las puertas? Y la busco por mi cuenta ¿Cómo puede ser tan egoísta? Podría enterar cualquier cosa O escaparse ¡Mierda! Entonces Lo haremos por las malas Siéntese Estaré con usted enseguida Tengo miedo Pensaba que iba a soltar Un mogollón de necromorfos Vale, parece que no hay nada más Una tienda Eso es guay Podemos comprar algo de Mooney No puedo comprar absolutamente nada, ¿eh? Es que nada Pero nada de nada Claro, es que Compré el traje Igual no debería haber comprado el traje Igual primero Bueno Ahora ya está Y me ha cerrado todas las puertas, ¿eh? Porque antes podía ir por ahí Por ahí Y me ha dejado solo Por la que tengo que ir Ok Vamos a guardar Porque esto Me pinta un poco mal Y yo que sé Me mejor guardar Estamos en el capítulo 5 Leal hasta la muerte A ver Si es verdad Va a ver Es que aquí Aquí La sala médica A mí No sé No me acuerdo muy bien De momento ¡Ah! ¡Coño! Puto bebé Puto bebé Qué susto me ha dado, tío Aquí hay otro allí Tío No había visto a este bebé Me han salido a traición No los había visto Me han asustado, ¿eh? Hostia Me han dado botiquí Pero mira lo que hago con el botiquí Y estoy igual que antes O sea, como si no hubiera pasado nada Pero con menos munición Creo que cuando tiro La munición Tocha Gasta más Vale, vamos allá Es que Es lo peor de este juego Que no sabes por dónde te van a salir Y te pegan sus tacos Que salga esto No me hace ninguna gracia, ¿sabes? Pues si sale una mariposilla Que no pueda convertirlo Ahí está esto Te da el estabilizador aquí Me va a salir Me va a salir La bestia Es que no me acuerdo No me acuerdo mucho De esta parte Sí que no me acuerdo A ver, que lo hago por vuestro bien, chicos Es para que no nos convirtáis Cuando venga la mariposilla ¿Por qué se oye ese ruido? No sé si son los pacientes agonizando O que viene el necromorfo Dios, tengo miedo Estoy acojonada De verdad, ¿eh? ¿Vienen? ¿Dónde, dónde? No veo, no veo, no veo Sí, sí ¡Ay! ¡Que me quemo! ¡Que me quemo! ¡Idiota! Vienen más, ¿eh? Vamos a cargar todo Soy yo bebés, ¿eh? Eh, vamos a destrozarlo de nitero Que no lo puedan convertir otra vez Esa es mariposilla Vale, ¿y esto por qué era? O sea, ¿para qué he desbloqueado? ¿No puedo bajar por ahí? Tengo que ir para allá Pues yo voy por aquí Pero no hay absolutamente nada ¿Qué es eso? Vale, esto me acuerdo ¿Me ha matado? Si tenía casi full vida Vale, porque creo que Si te atrapa, te mata No me acordaba muy bien de estos De estos necromorfos Ahora sí, ahora sí, ahora sí Se han muerto, se han muerto Se ha gastado un mogollón, ¿eh? Espérate, porque queda uno ahí Y de la cortadora de plasma Ya no me queda nada Había tirado uno ahí, ¿no? Tío, menuda mierda Dame algo mejor Dame un botiquín Hostia, es que No veas cómo me has comido Un munición, chaval Vale, supongo que tendré Tengo que subir A ver ¿Qué hay aquí? Cositas, bien Vale No hay nada más Solo Me dan 800 créditos De mierda Me da la sensación No sé Que en este Dead Space Te dan Menos cosas ¿Sabéis? En plan No sé Vamos mucho más justos De munición Que en el original Más complicado Me da esa sensación A mí, ¿eh? Vale Mejoraremos Mejoraremos la vida Del traje Pero ahora no tengo nodos Aunque estaría bien Mejorar la de impulsos Porque yo creo que Es de la que más munición Solemos recoger Nada, vamos a salir de aquí Madre mía Lo que ha costado Tengo que ir para arriba Entonces Si hago así Pensaba que se desbloquearía Esta A ver Eh Esa estaba cerrada ¿No? Vale Munición De esta Que llevo Eh Antes de Antes de coger Nada de texto Ni nada Vale Y ¿Era de la de plasma? Sí Bien Es que estoy jodida De munición ¿Eh? Registro de paciente Recuperado Las pruebas Del paciente Harris No han sido Concluyentes Dados los informes De la cronía Tiene suerte De conservar Sus facultades Bueno Una experiencia divina Marcaría A cualquiera Puede ser Pero a mí No me pareció Nada divino Tanta sangre Los suicidios Esto es una revelación Terrence Necesitamos Necesitamos más Información Para Entenderla ¿Crees que esta Información Se encontrará En la mente De Harris? Desde luego El capitán Masaya Se ha prohibido Las visitas AX-7 Este tiempo Podría ser Nuestra única Oportunidad Pero Harris Es paciente De la doctora Brenna Ni tus métodos Mira Mercer Las cosas Ya son bastante Complicadas No puedo Autorizarlo Confío en tu criterio Pero Cuanto más Podemos permitirnos Esperar Vale Vamos a subir A ver Que nos Encontramos Espero que no me salgan Más de esos Por favor No 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 veo Tío, me cago en sus muertos Tío, es que no veo Joder, macho, es que no lo veía Qué rabia Estaba preparada para tirarle El estabilizador Pero es que ¿Qué ves aquí? Oscuridad, no ves nada más que oscuridad No veía nada Me voy a acompañar, qué mono Ah, vale, porque esto tendría que dispararle Desde el otro lado Aquí es que no puedo correr O pasar por aquí No, yo creo que es ¿Dónde está? No le veo el puntillo para disparar, eh ¿Es esto? No, ah, mira, está aquí Vale, a ver Sí, desde aquí Y saldrá alguno más Vale, me la lo, me la lo Ahora sí te veo Muy bien Uff Vale Eh, esa ya está Y saldrá Y saldrá más No Parece que no Vale Vamos allá Eh, ¿qué hay ahí? Ahí brilla algo ¿Qué es? Ah, estabilizador ¿Y por aquí? Vale, cierra Ay, no quería disparar Quería pisar Tengo poca munición La voy malgastando A ver ¿Para dónde tengo que ir? Para allá Entonces, ¿esto qué es? Vamos a mirar Cositas, cositas Que se ha movido la silla Y pensaba que era necromorfo No sé ni lo que me han dado No sé No sé, pero botiquín No me dan, ¿eh? Botiquín Dicen no Registro de pacientes ¿Qué? ¿Qué es lo que se ha movido la silla? Bueno, tengo que registrarlo de estos días Me empieza a fallar la memoria Como decía El nuevo tratamiento que estoy desarrollando Debería ser el definitivo El ensayo El resultado Profecho ¿Ensayo? Eh, volverás a estar en tu puesto Antes de que la CS Sepa qué ha pasado A menos Que no te fíes de mí No Claro que me fío de usted Sí Vamos a intentarlo Tú fíate El voluntario nuevo es un balón Probando mi nueva fórmula Para regeneración de tejidos Calculo que la muerte se producirá en una hora Pero Los cambios del sistema vascular Son muy provechadores Un momento para limpiar esto Desafiado Y ha salido mal Mira, yo también Guardadito Vale Pues Sustituimos Este Tengo Ya estoy recuperada Pero la garganta Aún tengo así Con mucha carraspera Y No la termino de tener bien del todo ¿Está vivo? ¿Está vivo? ¡Ih, ih, ih! Espera, espera Sí, sí Abre, abre Vale, bien, bien, bien ¿Quién es? Me gusta, me gusta ¿Nodo? Bien Diagrama de munición lineal Vale, esta sigo igual Madre mía Si es que la que más tengo es esta Me voy a tomar Me voy a tomar Me voy a tomar el botiquín de dos ¿Eh? ¿Esta la venderé? ¿Esto qué es? Vale Ahí la garganta De verdad Y eso que No estoy hablando tanto Vale Esto parece Que está cerrado ¿Sí? A lo mejor hay que venir luego Pero mira Al menos Pues ya hemos cogido Lo de esa sala Vale Vamos Será por aquí, ¿verdad? Sí Busca el origen De la transmisión Para abajo Dos nodos, ¿eh? Vale Hay que ir por ahí Pero aquí hay Cositas Vale Me había aparecido Brillo Ah, que esto volvemos Val ¿Y esa música? Yo solo quiero volver a por esto Y estoy por ir un momento A la tienda En cualquier momento Me sale uno Y me asusta Porque está sonando música Así de Algo va a pasar ¿Sabéis? Eh Tienda, tienda, tienda Aquí ¿Y dónde había un almacén? Creo que tenía que cambiar Vale Eh Vamos a vender De verdad Es que El rayo de contacto ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve? No lo quiero Y la munición Para el cañón lineal ¿Cuál es la del cañón lineal? ¿Cuál es la del cañón? Munición para el cañón lineal Rayo cortador Rayo cortador Porque estoy gastando Porque estoy gastando todo el rato Las Las especiales Ostras Me tengo que contener un poco con eso Me tengo que contener un poco con eso Yo creo que Voy a comprar bastante de esta Es que es la mejor Es la mejor Vale Vamos a guardar Y volvemos Me parecía Me parecía interesante Venir a la tienda Y de hecho Ya que hemos Eh Cogido la O sea Desbloqueado el atajo ese Voy a abrir La otra puerta Era por aquí ¿No? Sí Voy a abrir la otra puerta Oye Se oyen susurros ¿Eh? Qué mal rollo Aunque me guste mucho la cortadora No puedo llevarla ahora mismo Pero es que Sigo teniendo poca munición Me la dejaré para Para los bebés Y algunos muy concretos Vale Ya que estamos aquí Creo que era en esa habitación de ahí ¿Verdad? En esta de aquí ¿Por qué se mueve eso? Aquí está el banco de trabajo ¿Verdad? Sí Como hemos cogido dos nodos No sé si subí La vida Con dos Subiríamos hasta la vida Porque siempre voy jodida La cortadora de plasma Con dos subiríamos el daño Pero es que da igual Si es que la cortadora de plasma No me da munición ya Igual sería Más recomendable Subir el daño De la de impulsos Voy a subir de la de impulsos Me tienta a subirme la vida Seguramente me la suba Más adelante Pero es que la de impulsos Es el arma Que estoy utilizando ahora Vamos a subirle un poco el daño Porque es que eso no Vale Tenemos más munición Guay Vamos a volver La garganta ¿Para dónde tenía que ir? Ah, para aquí Vale ¿Dicol? Ah, vale Apaga la transmisión Agua va a pasar Agua va a pasar Nicole No lo he visto Yo lo estaba viendo A través de ella Le tengo que coger del cuya ¿Sí? ¿Sabía que éramos compañeras? Doctor Chalus Mercen ¿Usted es la razón Por la que la efigia no se activa? Eso es La convergencia no se ha retrasado Ella interfiere La cuestión es cómo Pero aunque le preguntara Sospecho Que no es muy hablador No me había planteado Que la causa de la muerte Fuese El factor que falta Desmembramiento Pero creo Que va por buen camino Intente relajarse Señor Clark La convergencia Está Cerca Quizá Oye ¿Qué se oye? Incline la balanza Uy Esto no me huele bien Es que no me acuerdo De esta parte ¿Vale? Pero no me huele bien Y porque a él le dura La estabilización Un huevo Y a mí no Me cago en tus muertos ¿Para dónde hay que ir? Sigue el holograma de Nicole ¿Dónde está el Nicole? Sigue el holograma de Nicole Están haciendo apuestas ¿Verdad? Los cabrones Os ha bogeado Pero no Creo que se ha bogeado No, no Sí, ya Por favor Ya, ya, ya Abre, abre Abre, abre Por favor ¿Por aquí? ¡Ah! Oye, la criatura Corre, corre Ah, ¿por dónde hemos venido? Sí, sí Mi hijo es de vuestra madre Dejadme en paz ¡Ah! ¡Tío! Oye, la criatura La verdad es que no la oigo Pero bueno Me he puesto muy nerviosa Cuando Cuando decía Oye, de la criatura No he visto nada No he visto ninguna criatura Pero me ha olido mal Me ha olido muy mal No sé si se ha bogeado Ostras, lo que se oye Pero si se ha bogeado a nuestro favor No me quejo, ¿eh? No quiero munición Para el rayo de contacto Y esta es que no sé Porque no sé Esta munición Para que me sirve Oye, que ahora sí se oye, ¿eh? Ahora sí que se oye algo Vamos a guardar Por si eran moscas Me estoy poniendo muy nerviosa, ¿eh? ¿Qué decía? ¿Qué decía? No he leído mensajes Es que me pasa por ser ansia Vamos a 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 pumpkin Pensada Pensad que decía Algo de la criatura Por ahí Bueno, pues por aquí Qué cazador ¿Qué dices? Me voy a matar, me voy a matar No Pero cierra a ti, cierra a ti Que no entren No, 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 que me han hecho kukake Ah, ahora se cierra, no, ahora te cierras Cuando ya han pasado los otros, que se queden ahí atrapados Uff Yo no sé ni a dónde voy Es que no sé ni a dónde tengo que ir, no sé lo que tengo que hacer Y mira la vida que tengo Si es que me dan ganas de suicidarme ¿Qué queréis que os diga? No la he bloqueado, tengo que ir arriba Con todos esos ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pero yo había estado ya aquí, sí Vale, aquí sí que había estado Claro, tengo que subir arriba Con todos esos ahí esperándome Se me han quedado ahí Atrapados Andando al bloqueo Bueno, sabemos que tenemos Vale ¿Aquí? Vale, sí Ay, no, no No quiero reproducir eso Yo me quiero ir de aquí Creo que Subirse el ascensor Lo ha bugueado, eh Ay 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 Registro quirúrgico Doctor Salos Autorización confirmada Al inicio de mi investigación Terrencekine hizo aportaciones Sobre la efigie de Gran Palo Ahora se limita a enviarme Mensajes breves como este Carecero He visto a tu captador Sé quién era antes La regeneración celular Por el amor de Dios No ves lo que has hecho Amelia tiene razón Si la uniología es esto No quiero formar parte de ella Mi diagnóstico El pobre Terrence Sufre la misma demencia Que se ha detectado En la colonia de AX-7 Amelia, por ejemplo La única persona Que había mencionado Con ese nombre Era su mujer Y Amelia Cain Falleció hace siete años A ver Cañón lineal Vamos a quitar esta Yo creo No me acuerdo Del cañón lineal La verdad Trampa láser Para minería pesada O sea que esto Yo creo que no me va a valer Para matarlo Pero bueno Vamos a probar A ver Ostras Creo que He bugueado A los bichos Si no se lo hago antes Porque se oyen cosas Curre, curre Vale, para allá Ay, no No, que no puedo leer Uf, lo siento De normal Sabéis que leo los textos Pero estoy Súper mega nerviosa No me acuerdo No me acuerdo De esta parte En el original Os lo digo en serio Está siendo como Todo nuevo Para mí ahora mismo Tengo que ir para allá Ah, vale Está siendo como Todo nuevo Pero mira Si no me cargo A los bebés Esos hijos De su madre Uh, cuánto botiquín Uh, la fiesta Registro personal Me da hasta Cosa leerlo Por si viene alguien Convergencia Donde los cuerpos De los muertos Se levantarán Unidos e inmortales Hechos unos por la efigie Eso nos enseñan Pero toda esta materia Prima Todo mi trabajo En la efigie Permanecen inertes Desde entonces Desde ese primer contacto Una frase se repite En mi cabeza Los creadores Deben ser absorbidos Una idea divina Quizá que la creación De mi cazador Es parte de la respuesta Y aún así No, no voy a dudar Ningún oniólogo Ha estado tan cerca Para engañar a la muerte De... A esa marchita tirana Debo ser igual de tenaz Estoy súper nerviosa A tope A tope Y yo matándolo Y yo pegándole No Salva el sistema hidropónico Estamos muriendo El aire está envenenado Pero todavía hay tiempo Su enzima funcionará Si Solo necesita nitrógeno líquido ¡Sálvanos! Yo pobre Aishal Lo tiene que hacer todo No me fío de esto No me fío de esto No me fío No me fío Consigue el nitrógeno líquido Abrimos y tenemos que ir Volver Vale ¿Tenemos que ir para allá? ¿Y esto qué es? ¡Ah! Tiene que haber Aquí El control de... ¡No, no! ¡Que me mata! No me acordaba Que estaba ahí al lado Tío Menos mal Habíamos guardado Ahora mismo, ¿no? No Hay gas en la cubierta Tiene que haber Aquí El control de ventilación De emergencia Está en el control De seguridad ¡Machaje! Intentaré entrar ¡Machaje! 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 Vámonos ¿Por aquí? Sí Creo que hay una mariposilla ¿Eh? ¡Uf! Vámonos No sé si es por aquí Pero bueno Sí Vamos, vamos No me dejan ni guardar Ah, vale Porque tengo que hacer esto primero Madre mía Madre mía Madre mía Este capítulo Uf Desde el anterior Se está poniendo Me está dando la sensación De que se está poniendo Súper chungo Ya os digo No me acuerdo De esta parte Y entonces es como Doble de dificultad Porque entre que Veo este remake Que lo han hecho Más Más complejo Y Y que no me acuerdo Vale Uf Creo que vamos a dejar El capítulo De todas formas aquí Llevo 45 minutos grabados No sé en cuánto se quedará Porque he tenido que repetir La parte que me ha matado El El que está pegado En la pared Nuevo artículo disponible Para la compra Capacitador Ionizado Vale Vamos a vender De esto Y escúchame No sé cómo será Es que Vamos a gastar una ¿Qué hace este arma? Los electrocuta Parece ¿No? Iba a vender Iba a vender Munición de esta arma Para comprar munición De otra Pero es que 16.000 Tengo Wow Pues mira Sí Vamos a vender esta Tendré un poco menos Pero voy a comprar Mira Voy a comprar ¿Esto qué es? Parece que haya entrado Alguien por detrás ¿Eh? Yo creo que voy a comprar Un nodo Y Munición de esta ¿Qué ha dicho? Su fidelidad ¿Y qué? No lo he leído No puedo enviar A consigna Mover a consigna Pues estoy por mover A consigna Es que La de rayo De contacto Servía para Dejarme en los comentarios Porfa Es que La utilicé Contra enemigos Y no No pasó nada Y no sé Y esta es la de la cortadora ¿No? De las cuchillas Mira Esta La de rayo De contacto De momento La vamos a mover A insignia Vamos a dejar así Yo creo Vamos a dejar Las cosas así Yo creo Me gustaría comprar Un botiquín de dos Porque siempre voy Jodida de vida No sé cómo voy Ahora de vida Bueno Y tengo un botiquín De tres De momento Creo que Vamos a ir así Pero Vamos a guardar Próximo Próximo capítulo Más Ha estado Ha estado intenso Este capítulo Madre mía Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Un besito Y hasta la próxima Próximo capítulo Gracias.